Correcto, aquí tenemos Hanon ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Es un especial ejercicio para los dedos 3, 4 y 5 de la mano. Mano derecha, empezamos acá y mano izquierda empezamos con estas. Recordar, son semicorcheas, 2 cuartos, clave de sol, empezamos ambas manos en clave de fa. Dedos para mano izquierda, 5, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4. Y dedos para mano derecha, 1, 2, 1, 2, 5, 4, 3, 2. Las notas son, do, re, do, mi, la, sol, fa, mi, ambas manos, hasta que lleguemos al compás 14. Y en el compás 15 descendemos, 5, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, mano derecha, compás 15. Y dedos de mano izquierda, 1, 2, 1, 3, 5, 4, 3, 2, mano izquierda, compás 15 para descender hasta llegar al compás 29. En el compás 29 terminamos con do para ambas manos. Dedo 5, mano izquierda, dedo 1, mano derecha. Practiquemos y vamos a utilizar metrónomo. Vamos a utilizar metrónomo. Vamos a llegar hasta esta nota. Llegamos hasta esta nota. El metrónomo lo tendremos en 60. Aunque sean semicorcheas, pero vamos a empezar lento. Con tempo lento. Vamos a tempo 60. Muy bien. Comenzamos. Sentadas al borde de la silla. Comenzamos. Comenzamos. Lado izquierdo del teclado. 5, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4. Mano izquierda. 5, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 1, 3, 5, 4, 3, 2. Muy bien. Vamos a practicar. El metrónomo en 60. Comenzamos. Comenzamos de nuevo. Comenzamos. Comenzamos. Comenzamos de nuevo. Música Sol, la, sol, si, y re, do, si, la, si, la, do, papi, re, do, re, do, re, perdón, si, compás siete Pero sigamos el metrónomo. Recordar que nuestro oído debe estar siguiendo el metrónomo. Listo. Volvemos. Estamos en el compás 8. Nuevo. Mi, la, sol, fa, mi, fa, mi, sol, doce. Mi, la, sol, fa, mi, 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 fa 13. La, si, la, te, fa, fa, mi, re, compás 14. Aquí termina el compás 14. Ahora vamos al 15 para descender. Hombros sueltos, espalda recta, sentados al borde de la silla, pies tocando el suelo. Compás 17, pero usted sigue con qué dedo? Con dedo 1, compás 17, 5, 4, 5, 2, otra vez, compás 17, otra vez, compás 15 mejor, 5, 4, 5, 2, 5, 4, 5, 2, pero mano izquierda, dedos de mano izquierda, descendiendo, compás 15, 1, 2, 1, 3, 5, 4, 3, 2, vamos, sol, otra vez, sol, 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 re, sol, 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 re, sol, 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 re, sol, 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 re, sol, 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 Esta es la dificultad para mano de izquierda Descendiendo, ahora mano derecha 5, 4, 5, 2 1, 2, 3, 4 5, 4, 5, 2 1, 2, 3, 4 Sol, Fa, Sol, Re, Si, Do, Re, Mi Ahora vamos ambas manos Vamos al compás 18 Tre, do, re, Ca, Sol, La, Se 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ¡Suscríbete al canal!